Pues bueno muchachos, primera parada en el Burger Master 2024 acá en la ciudad de Bogotá Nos encontramos en el restaurante Rock and Stop acá en su sede de Usaquén Vamos a probar su propuesta para el Burger Master de este año Así que pues bueno, vamos para adentro de una vez a engordar Nunca en la vida había entrado a este restaurante Y está muy bacán La hamburguesa del restaurante Rock and Stop que participa en el Burger Master 2024 Se llama Metallica y consta de los siguientes ingredientes Es una perfecta blente carnes, chicharrón ahumado, pernil de cerdo desmechado en BBQ de Jack Daniels Lechuga, cebolla crispy y sour cream artesanal en su pan plateado Hecho claramente por los amantes de las hamburguesas y el buen rock Llegó la hamburguesa Metallica, mira Es bien pequeñita, ¿sí o no? Bastante Un provecho Gracias Gracias Oiga, pues esto tiene una muy buena pinta ¿Cómo la ves tú, ma? Muy grande ¿Sí? Está muy grande, ¿sí o no? Se ve muy rica, vamos a ver Oiga, ese pan plateado, un ganador Muy, muy, muy buena Se queda con las manos plateadas de color plateado el pan Pero fácil Está una cosa loquísima, está muy, muy, muy rico O sea Hay que decir una cosa de esta hamburguesa Y es que la carne que tiene está de locos Muy buena, muy buena porción Es bastante grande Así que si usted quiere probar muchas más hamburguesas Pues obviamente pide una parados y la parte por la mitad Ahora la va a probar mi mamá ¡Ay, qué rico! Está rica, ¿no? Está muy rico Empezamos muy bien, la verdad Muy, muy bien Mi stop dejó la vara muy alta Siendo la primera hamburguesa que probamos del Burger Master Me pareció chévere Sabores interesantes Una muy buena apuesta, señores Es como si la hamburguesa realmente estuviera pensada por mordiscos Porque el primer mordisco es picante El segundo mordisco es chicharrón El tercer mordisco es picante Cuarto mordisco chicharrón Y quinto mordisco Pues ya es como todos los sabores balanceados Cosa que tienen que saber Y el por qué también Tienen que venir a apoyar la hamburguesa de Rock and Stop La hamburguesa metálica Y es que es la primera vez que este restaurante Participa en el Burger Master Entonces, parce Apoyar, venir, probar Porque de verdad está muy buena Y para iniciar un recorrido está perfecto Estamos acá en Pero ya le digo la dirección porque realmente no me la sé Barrio Chico en la carrera 13A Número 9665 Y vinimos a probar la hamburguesa llamada Carmen T.A. de Botero Burgers 130 gramos de carne de res Carne de oreada a la llanera Queso pera Salsa de maíz peto Guacamole Mazorca desgranada Y pan brioche Es hecha como un homenaje al asado colombiano Así que pues bueno ¡Caminé! Miren esto La carne de oreada es espectacular Huele muy rico Pero esto es como guacamole Mira Guacamole como oreado Flameado Esto es como guacamole flameado Ni cortos ni perezosos Vamos a probarla Esta hamburguesa sabe 100% a carne llanera De verdad Sabe asado literalmente O sea Muy coherentes con su nombre El sabor de la arepa de peto Perfecto En el segundo mordisco Usted ya comienza a sentir El maíz desgranado Y la carne Espectacular Es una delicia esa carne Ahora va a probar mi mamá Muy colombiana Dale Carne de la llanera Es carne de la llanera Arepa de peto Y guacamole Colombiano para donde más Pero la carne como te supo Deliciosa Si está muy buena Una carne a la llanera A mi no me gusta el guacamole Pero este está Muy bueno Muy rico Lo que más me gustó Fue la arepa de peto La arepa de peto está buena La carne también deliciosa Pero la arepa O sea Todo unido Este año las hamburguesas Están Como Serias Están Como que se pusieron la 10 En investigar sabores Y en crear cosas innovadoras Y cosas muy bacanas Porque Las que hemos probado hasta ahora Una chimba Muy buena La hamburguesa Demasiado rica La carne La carne es una cosa de locos Se sienten asados La arepa de peto La Mazorca desgranada Le dan un toque Súper Súper sabroso El guacamole flameado Que vaina Tan deliciosa Exquisito Espectacular Excelso Muy Muy bueno Listo Seguimos Tercera parada En Burger Master 2024 Hemos llegado a un clásico En el Burger Master Claro que sí Que se encuentra Y se llama H de hamburguesa Siempre hay que ir a probarla Porque siempre tienen como una muy buena propuesta Así que pues bueno Vamos a entrar de una Vamos a probarla Esta hamburguesa se llama Jamaica Crumbull Y tiene ham de lava De flor de Jamaica Sobre dos carnes Smashed con queso White cheddar Y tocineta Crumbull de galleta de mantequilla Y una salsa secreta De cacahuates Con Miguel Ucho Como se puede dar cuenta Ya nos llegó nuestra hamburguesa Se ve muy buena Muy rica Y pues sin más carreta Y sin más que hablar Vamos a pegarle Nuestro primer mordisco Ya le digo Cómo nos va Poderosa Un dulcecito Por la Gracias Es como la salsa de flor De jamaica Está impresionante Está muy ganadora Definitivamente H de hamburguesa Nunca defrauda Nunca Es una que Si o si Obligatoriamente Todos los años Del Burger Master Si participan Tienen que ir a probarla Es que están estrenando Nueva sede La nueva sede Queda en el Parkway Extenderles claramente La invitación Para que vayan a agitar En esta nueva sede Y claramente A probar esta delicia De hamburguesa De verdad Nos va a enamorar Es muy rica Usted no puede parar De comer Está muy sabrosa Yo quedé realmente enamorado De la salsa De flor de jamaica Que vaina Tan sabrosa Tan de otro mundo De verdad Yo me he imaginado Voy a poner Tu amor de galleta O sea A quien se le ocurre Meterle dulce A una hamburguesa Siempre la rompen De verdad Siempre Quédeme decirle Que hamburguesa Más sabrosa Lo que parece Mermelada No ves mermelada Es una salsa De flor de jamaica Créeme que los va a enamorar Muy 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 rica La hamburguesa Demasiado buena Quieren venir a probar Una muy buena Porque es algo Muy sabroso Hacia hamburguesa Antes de que nos siga lloviendo Vamos a irnos Para la cuarta parada ¿Qué estás haciendo Ahí sentado en el éxito? Una pausada necesaria Baños Chao Venimos a probar La propuesta De la ganadora Del año pasado Que fue Burger Town Esta hamburguesa Es si no estoy mal pensada Como en honor A la cultura irlandesa Vamos a ver Cómo les va Este año Defendiendo el trono Y su primer lugar Del Burger Master Con ustedes Burger Town Este local de Burger Town Es nuevo Pues el del año pasado Era muy muy pequeñito Y este está muy grande Y este es un punto En el que siempre va a haber En teoría boleo Siempre va a haber harta gente Porque está pegada A la universidad del bosque La bombea Es una fusión de sabores premium Con un toque de magia irlandesa La combinación de ingredientes Incluye Una reducción de pimentones Ahumados En whisky Jameson Queso crema Filadelfia Crocantes de arracacha Gracias al señor Que está pitando por allá Rúgula Tocineta ahumada Pan pretzel Mayonesa En perejil Con cebolla Y carne de angus premium Vamos a ver Si se parece A la que aparece acá Esto huele Demasiado bueno Me pueden ver Ay casi se cae Eh Bueno O sea Es realmente grande Pero huevo y rico Y esta salsita de acá Me parece Está rica Bueno Llegó el momento De probar Esta Monstruosidad Que se llama La Lucky Town Vamos a ver Si le dan la talla La del año pasado Bueno Yo no sé si en Irlanda Comen de esta manera Tan bestial Ay 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 Está rica Así está buena Soy estupefacto Está muy rica Esa cara Esa cara Esa cara De amor Tenga rúgula Y no lechuga Huele Huele como a pizza Pero Es hamburguesa Esta huele como Una propuesta muy fresca Para hamburguesa Para mi concepto Siento que El sabor a rúgula Es muy invasivo O sea Al final le quedas El sabor a rúgula En la boca Y no el sabor a carne El sabor a la salsa Ni a los ingredientes Que tiene Sino solo a la rúgula Entonces no sé Salimos de Burger Town Nuestra tercera parada En el Burger Master Rica, chévere Pero lo que les dije A mi forma de ver Se me hace que Sabe mucho a rúgula Es un poco Invasivo el sabor Pero De resto está perfecto Voy a que a otras personas Les parece espectacular Pues para gustos Los colores ¿Sí o no? Entonces bueno Vamos para nuestra Cuarta parada Vamos a terminar Este video Realmente rodando Estamos acá En la calle 140 En Cedritos Vamos a probar La propuesta De Preco ¿Por qué estamos subiendo Por las escaleras? La razón Esencial es Para bajar Un poco la llenura Que tenemos Tenemos uno de los Chicos que trabaja En el lugar Y que nos va a explicar Qué es lo que tiene La hamburguesa De este año Que participa En el Burger Master 2024 Hola muchachos Bienvenidos a Orego Este año Estamos compitiendo Con nuestra Phantom Crunchy Que viene Pan de pretzel Carne madurada Deliciosa Un crunch De cebolla Donde Está Específicamente Preparada Por nuestro chef Nicolás Con una salsa especial Que se llama La salsa Phantom Que todavía No la vamos a revelar Es picante Es picantica No muy picante Y ya Terminamos con Alioli en la casa Espero que les guste Y bienvenidos Otra vez a Orego Llegó Llegó la hamburguesa Pero obviamente La partida La pedimos Partida por la mitad Porque Para que podamos Comer harto O sea Si está Muy O sea Se ve buena Uy man O sea Vea esa vuelta Grande molesto O sea Este año Las hamburguesas Del Burger Master Gigante Están super grandes Es verdad Perfecto Buena carne Y vamos a probar Si la salsa Es realmente Muy picante O pica suave O no pica Está muy buena Muy buena Eso le da una frescura A una chimba Uy Se ha quedado Genia Mira No quiero decir La verdad Frente a la salsa Si pica Pero no mucho Tiene un picante Super bacano Super suave Muy sutil Que le da Un toque Como muy diferente Muy bacano La hamburguesa El queso Todo O sea Mire como se ve O sea Literal Se ve el peas Sote de carne Para que se ve Un poco pesada Pero no No es nada pesada Es super suavecita Super ligera Y todos los sabores Absolutamente Todos los sabores Usted lo siente En el En el mortisco Está muy buena Muy buena Demasiado buena Y eso que cuando Uno está lleno Tal vez no puede Disfrutar los sabores Igual pero Creo que con el picante Es muy chévere Y es que no es invasivo Pica claramente Pero es un picante Bacano Y al final Del mordisco Como que Pasa la comida Y está parchando Hablando un buen rato Y el picante Igual le queda En la boca Pero es un picante Muy muy suave Entonces Esta está muy recomendada Recomendado A ojo cerrado Brego Burger Bar ¿Qué te pareció La hamburguesa de brego? Muy rica O sea Es sencilla Pero a la vez También tiene una combinación De sabores Espectacular Y top 5 Va de segunda Brego va de segunda Muy de cerca Pero es que es por detalles Muy mínimos Por sabores Pues que dependen A mi gusto Que va ganando Bache de hamburguesa Y de especiera de brego Pero esta de acá De brego está Muy muy buena Así que si quiere venir A probar una burguesa Rica Con un picantico interesante Brego Burger Bar Es la mejor La mejor La mejor Opción Siempre Impecables Brego Hemos llegado a la No sé Como quinta Yo ya Yo ya ni siquiera Me acuerdo Cuántas hemos probado Estamos acá En la sede de Longos En la 144 Voy a dar cuenta Son las 7 y cuarto De la noche Mire la fila Que hay O sea la fila Como hasta Por acá Más o menos Entonces Como recomendación Si quiere probar hamburguesas Y no quiere hacer tanta fila Venga de 1 de la tarde A 6 de la tarde ¿Por qué? ¿Por qué no es hora pico? Si viene por la noche Lo más probable es que Puede hacer ese tipo de filas Entonces pues bueno Fudio oficial Vamos a probar La hamburguesa de Longos Si les soy muy sincero De todas las ediciones Del Burger Master Es la primera vez Que voy a probar la de Longos Me he dado cuenta Que hay mucha fila Hay mucha gente Que sale muy feliz Muy contenta Por lo que Pienso que está muy rica Espectacular La del año pasado Que le hicieron homenaje A Bruce Willis Deliciosa O sea Espectacular La de este año tiene Este año hemos innovado Vamos a traer Nuestro clásico Pan Brioche Va con nuestro Olioli de la casa Va con una cebolla En aro roja Crocante Vamos a meterle Nuestra carne Es más 140 gramos Y vamos a encostrarla Con nuestro queso Doble crema Caqueteño Vale Y obviamente Nuestros pepinillos Encurtidos Y la tocineta Cerramos con nuestro Pan Brioche Y a la par Vamos a ir Con una salsita Que es de miel De chipotle Paprika Romero ¿Cómo consideras La salsa? ¿Que es muy picante O pica Suave? Tiene un rastro Tiene un rastro De picante Pero muy suave Deja una colita De picante Muy sabroso Corta muy bien Con el dulce Que tiene Y lleva el sabor De la costra De queso A otro nivel Realmente es delicioso Primera vez en Longos Burger Master 2024 Normalmente En este punto De cedritos 145 Como con Que se llama Bueno El punto de cedritos En toda esta zona De acá Tienen Obviamente Mesas Las quitaron Por El voleo Del Burger Master La única parte Donde Realmente En este momento Hay mesas Es Acá En la parte De afuera En primera instancia Huele muy bueno Muy Muy bueno Se ve Potente Así que Pues Ni cortos Ni perezosos Vamos a probarlo Tengo mucha 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 Expectativa La que más ganas Tenía Yo de probar Me toca Me toca Vea Buen pedazo Y buena vuelta Si tiene Esto es como Una tocineta ¿No? Si Trae la salsa Aparte Esta buena Esta buena Tiene un ahumadito Súper bacano Súper interesante La salsa Esta La salsa Esta buena Ah bueno Esta es otra cosa La salsa La trae Aparte Esta la salsa De chipotles Que es la vaina Si pero no está Para nada picante O sea Está espectacular Miren esto A tragar Esta me parece sencilla Pero me parece Muy top Muy espectacular Tiene muy buen sabor Hay que decirlo La gloria es hamburguesa Entonces yo creo que Hacer la fila Vale totalmente la pena Con la hamburguesa Como está Como las dipen Los sabores que tiene A ojo cerrado Hagan la fila El Burger Master Este año Tiene la hora muy alta Porque todas tienen Buenas propuestas Seguro por uno u otro detalle Hay unas mejores que otras Claro está Pero Y también pues depende Del gusto de ustedes Pero las que hasta el momento Hemos probado Están muy ricas Muy buenas Muy buenas porciones Es importante Son bien bien grandes Entonces chicos Nada Vamos para Otra hamburguesería ¿Por qué no? Creo que todos están De chapulín colorado ¿Por qué? Porque está Inspirada en chapulín La hamburguesa se llama Chipotín Por el chipotichillón Ah que interesante Fuimos Fuimos Tengo miedo Tengo miedo Ahí repitís Ahí repitís 130 Siguiendo con el recorrido El Burger Master Vinimos a una de las Tantas muy conocidas Muy famosas Que siempre se hace fila Viene mucha gente La hamburguesa participante De este año De Burger Depot Estamos en la sede De la calle 76 Es esto Durante adentro Está azul Súper súper lleno ¿Por qué esperas De la hamburguesa? Papi Mucha expectativa Esa se ve poderosa Se ve poderosa Vamos a ver ¿Qué tal? Papi Poderosa Se ve bien buena Primero Mira Uy O sea Se ve Y huele rico Huele como una salsa Ahí como mal A probar Esta bestialidad Huele muy bien Muy rica Y mire como es por eso O sea De verdad Si se parecía a la foto ¿Si o no? Si, si, si Está buena Está muy buena Este viene con pepinillo Yo soy malo Con pepinillo No me gustan las hamburguesas Pero en esta No se sienta Está rico De buen mix Muy gruesa Muy muy gruesa Y el picante Le da un sabor increíble Estamos acá con Felipe El administrador De este punto De esta sede De Burger Depot Y él obviamente Nos va a explicar Qué es lo que tiene La hamburguesa Muchachos Este año Nos venimos con una hamburguesita Con pan pretzel Que horneamos diariamente Venimos con una carne En el horno hósped O sea Las brasas Queso Es muy guay Y tocino barriguero Ahumado en madera De manzano Salsa co Cebollita caramelizada Y slice de pepinillos Agridulces Este restaurante Hasta por dentro Está bacano Está lindo Y es grande Me tiene acá también Su terracita De caber Esta gente Venimos Vamos a irnos Para la octava Pero la de acá Está buena ¿Cómo le pareció la de acá Sebas? La de acá está buena Está buena ¿No? Choebre Sí Está peleando podio Pelea podio Sí, sí Porque está bien buena Pelea podio Vea la fila que hay Vea la fila que hay Vea la fila que hay Ya llovió Ya llovió Y la gente No La gente no se mueve La gente sigue haciendo fila Pero sí Vale totalmente la pena Cuando Cuando entren a comer Porque la hamburguesa Está muy buena Sabores muy interesantes Siento que Les puede ir muy bien Este año en el Burger Master Sabores increíbles Estamos llegando aquí A la segunda A la otra A la segunda parada del día Vamos a probar La hamburguesa De Bicono Yo escogí el sitio Papi Porque se ve Plena Se ve buena Se ve buena ¿Dónde queda Bicono? Donde hay fila Ahí queda Entonces pues bueno Vamos a probar Vamos a ver cómo nos va El restaurante está súper lindo ¿No? El restaurante está Chimba Está lindo ¿No? El restaurante Chimba La atención es mejor Que la anterior Y está Aunque afuera hay menos fila Está lloviendo Es de la mente Con Felipe Giraldo Uno de los fundadores De Bicono Y más o menos nos va a contar Año que hicimos Vamos a irnos con los Un ingrediente Que pues tanto amado Como controversial Si es para los colombianos Como lo es la piña ¿No? En este caso pues Nos fuimos con nuestra Nuestro blend de carnes Ya conocido Le pusimos queso americano Le pusimos nuestra tocineta En corte grueso La piña se la pusimos En un chutney Que pues tiene unas notas dulces Pero que también son medio ácidas No se va a sentir Como muy invasivo El tema de la piña Adicionalmente a eso pues Tenemos una tenilla que ahumada Que ayuda a realzar Un poquito los sabores de la carne Y bueno Lo terminamos con nuestro chil De maíz crocante Que son parte del elemento crocante ¿No? También la hamburguesa Tiene un poquito de pepinillos Abajo como para contrarrestar Con la acidez Un poquito El dulce de la piña Vamos a probar a ver como nos va Esta de pinta Es la que va ganando Muy buena Muy muy buena Se ve bien provocativa Así que de una Vamos a darle Esta piña está muy sólida Esta piña está buena ¿No? Está muy buena Está otro nivel Esto está Esto está una bestialidad Está demasiado grande Y el sabor a piña Es increíble Si a usted le gusta la piña Tiene que venir Sí o sí A probarla de bicoro Porque está buena Es como piña Con una reducción de tegrillaki Una vaina si nos contaba Chef ahorita Impresionante Panelita Buena Buena esta de bicoro Me pareció chévere La salsita de piña ¿No? Sí güey Está muy buena Recomendada 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 Y como se puede dar cuenta Mire ya hasta ahora No hay fila Son que las 3 de la tarde Chévere Rica Una muy buena Propuesta para Burger Master Bacana Me pareció rica Primera vez Que también que vengo a probar A Bicono Y me pareció chévere Me gustó Vamos para otra Llegamos a la otra parada Estamos por la zona T Cerca otra vez Al centro comercial Atlantis Se llama Rústica Es otra como Clásico de Hamburger Master ¿Cierto? Sí Rústica de C El restaurante está Está lleno ¿no? Pues Porque huyes de la cámara Porque No estoy arreglada Ya se está haciendo Travesar como fila ¿Qué hora está? 5 Casi 5 y media 5 y media de la tarde Se pone buena la hora Sí que está desocupado ¿no? Ya voy a ir Reste de gente Y pero como pasamos allá Toda por acá Tiempo sin verte ¿Cómo estás? ¿Estás lleno todavía? Papi Sí ¿Qué clave rústica Se llama Tennessee Burger? Tennessee Burger ¿Por qué? Porque es el estado De Estados Unidos Donde se produce Jack Daniels ¿Qué usaron El Jack Daniels Por lo que tiene Manzana Verde ¿O por qué? Porque hasta ahora Entró Es como muy reciente ¿No? Porque hace 6 meses Apenas llegó El Jack Daniels A acá a Colombia Entonces es como Un intento De hacer que se vea Un poquito El whisky La marca Rústica este año Quiere realzar Un poco de luz Sabor ahumado De la panceta Darle un toque fresco Y crunchy Con la manzana verde Entonces Es más o menos Oye que chévere El pan está rico El pan Uy el pan está marcado Pan está marcado Como una vaca Como una vaca Uy no Esa está buena Hay las pichamas Hay una explicación Para comerse esta hamburguesa A ver como es Primero El primer mordisco Sin salsas Segunda mordida Con la salsa de ajo Tercer mordisco La salsa barbecue Texas Un mordisco Con ambas salsas Ahí ¿Ya vas hasta acá? Amor pero por retiro ¿Sí? ¿Qué hay? Hay una discusión Acá Hay una discusión De whatsapps Tercer mordisco Sin salsa Nada Segundo mordisco Con la de ajo Tercer mordisco Con la barbecue Y el cuarto Con las dos Cuatro con las dos Al tiempo Uy La carne está muy buena No, ya está el segundo mordisco Porque ya le he hecho La de la comida La de la comida Pincel Y chao Andrés Y es un domingo De ajo Ush Como si fuera La primera Porque es aquí No, mamá Usted es cero Pero es que Es que es la masa De ajo Pero es que es la masa Pero es con la salsa De ajo Sí La manzana La manzana La manzana Es arroba Muy buena Muy rica Son las 6 de la tarde ¿No? Ya como se puede dar cuenta El restaurante está Lleno No hay tanta fila Es sorpresivo Que no hay tanta fila Creo que es por lo que Tal vez está lloviendo Porque la hamburguesa Como tal Está muy buena Está muy rica Grande La carne está Muy, muy sabrosa Rica Creo que es una hamburguesa Que no necesita salsas Pero con las salsas Le da un plus Chévere Me gustó El tamaño Estaba genial Estaba delicioso Estaba muy rico Perfecto Esto lo hacemos por ustedes Gracias Muy rica Muy bacana De ese buen lugar Para comer Rústica 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 Amor Rústica 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 Es invitarlos A que vayan Prueben las hamburguesas Que más les llamen la atención Si no quiere hacer filas Ya saben No vayan hora pico Y claramente Me dejé su top 3 En los comentarios De las hamburguesas Que ha probado O que probará Del Burger Master 2024 Aproveche que aún quedan Unos Que le digo yo Unos 5 días De Burger Master Y si no ha ido Pues vaya Prueben las que más le guste Pero de verdad Vaya Apoya a las hamburgueserías Porque la propuesta Que están haciendo Y que tienen para este año Está Una Una chimba Espero que les haya gustado el video Cualquier cosa Duda Comentario Déjela en los Comentarios Claramente Y no olviden Seguirme No olviden suscribirse En el canal Y seguirme en Instagram Y en TikTok Para más contenido Y pues nada chicos Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Y sin nada más que decir Chao pues